¿Qué les han pedido a la Defensoría? Fotocopia de carnet y fotocopia de él y el permiso de la mamá y del papá. Largas filas se puede observar en las oficinas de la Defensoría de la Niñez, de la terminal de buses, para que los padres o tutores de los menores puedan sacar el permiso correspondiente para el viaje. ¿A dónde va a viajar, señora? Potosí. ¿Por cuántos días se va a Potosí? Por dos semanas. ¿A dónde va a ir, señora? A Tarija. ¿Qué le han dicho aquí en la Defensoría? Es que quería llevar a mi hija y no se puede porque su carnet de él ya está vencida. La Defensoría de la Niñez está realizando por día alrededor de 200 autorizaciones, que son el requisito para que las empresas de buses puedan vender el pasaje a estos. Tenemos la hoja firmada por la Defensoría de la Niñez y nosotros recién le podemos dar el pasaje. ¿No cuentan con este permiso? ¿No pueden viajar? ¿No se vende pasaje? Sí, sí, sí. No se le vende pasaje. ¿Por qué hay control acá en la entrada? ¿Qué se les está pidiendo de requisito? La autorización de sus padres. Si está viajando el papá o mamá, estamos viendo la autorización de la mamá.